... Soy licenciada en Historia y hace 20 años, estando todavía estudiando la carrera, pues llegué a Intermont, entonces Intermont, como voluntaria. Y desde hace 13 trabajo para esta entidad en distintas funciones, en comercio justo, en campañas y actualmente como responsable de OFAN Intermont en Andalucía. Tenía un profe que me daba Historia y Ética y terminé estudiando Historia y me acerqué al Compromiso Social en la asignatura de Ética. Escuché por primera vez oír hablar de Comercio Justo, yo por entonces vivía en Algeciras y no había tenido relación con esa experiencia de Comercio Justo y a partir de ahí indagué y la entidad que más me gustaba, como lo abordaba y de las que era pionera en España en esto, era OFAN Intermont y en mi traslado a Sevilla me sumé al equipo. Los equipos en Andalucía estamos o bien en la parte de Comercio Justo, de la tienda ciudadana, en la que los productos que se ponen a la venta han sido trabajados en condiciones de igualdad, de un salario digno y comercializados sin que haya un abuso entremedio, ni trabaje la infancia y todo esto, ahí es una de las partes del trabajo que hacemos en Andalucía. Y otra de las partes que hacemos es precisamente poder hablar de las situaciones de desigualdad a nivel global y también aquí en España y tratar de conseguir adhesiones para esto. Pues hace cinco años pusimos en pie en Andalucía, el Observatorio de Desigualdad de Andalucía, desde la reflexión que veíamos que se extremaban las situaciones de desigualdad, que intentábamos abordar unas entidades y otras, las de acción social aquí en España, las de cooperación al desarrollo, como OFAN empezó a nivel global, o sindicatos, organizaciones de consumidores y consumidoras, o la misma academia, intentábamos abordar algunos aspectos, pero no nos encontrábamos en ningún foro pudiendo trabajar la complejidad, los círculos viciosos que hacen que las personas se queden atrapadas en ese fango y a la misma vez que tengan la oportunidad de conservar esos privilegios. Y eso es lo que nos unió hace cinco años. ¿Qué hacemos? Pues tratamos de caracterizar el fenómeno de la desigualdad, que es complejo, haciendo una mirada multidimensional. Pues qué ocurre con infancia, qué ocurre con la dimensión de género, por qué la condición del empleo, la calidad del empleo está como está, y con todo ello aterrizar en Andalucía. Este año hemos lanzado ya el cuarto informe del Observatorio de Desigualdad. Tenemos una parte fija que trata de ver la evolución socioeconómica de nuestra comunidad respecto a España y respecto a Europa y a lo interno, y que nos dice siempre que tenemos una brecha que se genera por la posición de Andalucía respecto a la economía española y europea, y que en las políticas públicas no están siendo suficientes para corregirlas en los últimos años. Y además tenemos una parte variable cada año que tratamos de ajustarla a la actualidad. En esta ocasión la hemos dedicado a situaciones de despoblación y también el impacto de esta concentración de población en unos núcleos y la ausencia en otros en la huella ecológica. Y de manera muy concreta, como no podía ser de otra forma este año, hemos tratado de mirar de manera temprana cuáles pueden estar siendo los impactos más graves del COVID en Andalucía. Si tuviera que destacar algo desde Andalucía como particularidad, y es en negativo o ya me gustaría que fuera de otra manera, es la ausencia en muchos casos de mediciones. Los indicadores que tenemos no nos sirven, no nos llegan, y nosotros apostamos por ofrecerle a la administración una batería más amplia y que en torno a eso construya sus políticas públicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!